doctora es cierto que la mujer embarazada debe comer por dos una persona embarazada no debe comer por dos lo que debe hacer es cubrir los requerimientos de ciertos nutrientes que le van ayudar a formar el nuevo ser o enfrentar el embarazo a cuáles nutrientes me estoy refiriendo por ejemplo importante son las proteínas porque las proteínas por ser alimentos constructores o formadores ayudan en la formación del nuevo ser donde encontramos proteínas tenemos proteínas de origen animal pero también tenemos proteínas de origen vegetal las proteínas de origen animal que se encuentran en las carnes y los lácteos te aportan todos los aminoácidos suficientes para que cumplan esta función de la formación del nuevo ser pero si quieres comer alimentos de origen vegetal tienes que asegurar que hagamos las mezclas adecuadas por ejemplo cereal más menestra en la proporción de 2 a 1 si eso te ocasiona mucha confusión mejor asegúrate consumiendo tu porción de carne viste de este porte de la palma de tu mano en el almuerzo y otra porción en la noche cuando me refiero a carne me refiero a todo tipo de carnes que es mejor las proteínas que tienen o las carnes que tengan menor cantidad de grasa por ejemplo las blancas el pollo el pescado los otros nutrientes que tienes que cubrir es el ácido fólico el hierro no y esto principalmente lo vas a encontrar en la sangrecita que te cubre todo tu requerimiento de hierro por ejemplo incorporar sangrecita desde el desayuno no o ponerlo dentro del arroz del almuerzo y de la cena así cubres el requerimiento de hierro que necesitas durante el día frutas y verduras para cubrir la cantidad de vitaminas y minerales que vas a necesitar durante esta etapa porque las necesidades si se incrementa justamente de estos micronutrientes entonces no es que comas por dos lo que pasa es que se incrementan los requerimientos de ciertos nutrientes y tú lo tienes que cubrir la mayor o la principal razón por la cual la mujer inicia sobrepeso y obesidad es justamente pos embarazo porque se acostumbra a comer por dos y se queda siempre comiendo por dos y no recibe una una debida consulta nutricional para que regrese a los hábitos que había realizado con anterioridad entonces durante tu embarazo en cada trimestre tu consulta nutricionista termina el embarazo tu consulta con nutricionista para tener suficiente leche y luego tu consulta para el nutricionista para que regreses al peso que tenías antes de salir embarazada recuerda que ser saludable sólo depende de ti